Si estás buscando tu propio espacio campestre, sobre vía principal y con agua potable, La Riviera es el proyecto campestre para ti. Único proyecto disponible con agua potable. Tendremos para ti amenidades de lujo para que puedas disfrutar junto a tu familia. ¡Suscríbete al canal! Tenemos lotes disponibles desde 250 metros cuadrados a tan solo 39 millones de pesos. Hoy es muy fácil adquirir tu propio lote campestre. Tenemos financiación directa sin ningún tipo de interés hasta 36 meses. Ven y disfruta de todas las amenidades que La Riviera trae para ti.